Buenas familias, amigos y clientes, Jason una vez más con ustedes, con la mano en el corazón. Les estamos dando la bienvenida al 2022, va a ser un año espectacular para todos nosotros y la familia. Les invitamos que nos visiten aquí en Lincoln Ave College Bay, Jason ahora con la mano en el corazón, director de venta de carro nuevo y carro usado. No duden en visitarme que les voy a dar su mejor negocio. Jason, con la mano en el corazón. Gracias.